¿Qué es la Navidad? Y pues vamos a analizar qué dice la Biblia, porque hay cuatro momentos importantes que le dan sentido, verdadero sentido a esta celebración. Les voy a demostrar los cuatro momentos con cosas que dice la Palabra de Dios, con versículos que ustedes van a copiar en sus cuadernos también. Y al final, pues bueno, voy a esperar una respuesta de ustedes con la tarea que les voy a dejar en el Classroom. ¿Están listos? Entonces vamos al primer momento. Este primer momento trata del amor de Dios. El amor de Dios lo hemos reflejado en muchos momentos, pero ya que este va a ser un viaje relativamente histórico, por decirlo de alguna manera, cronológico, vamos a ver el amor de Dios en la creación. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios empieza a crear, pues todo lo que existe, poco a poco va haciendo un orden perfecto. De hecho, si lo analizamos, lógicamente la progresión de los eventos fue maravilloso. Y ocurre que el evento final de la creación es la creación de la raza humana. Dios estaba orquestando cada parte, cada pieza, cada elemento, para que el ser humano pudiera tener vida aquí en la tierra. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece amoroso de parte de Dios? Luego que Dios crea al ser humano, en el día sexto, según la narración bíblica, dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Dios estaba satisfecho con lo que había hecho, estaba contento con la creación del ser humano. De hecho, un poquito más adelante en el pasaje dice que caminaba con el hombre y la mujer, creo que cada tarde, era según la historia, tenía una relación con el hombre y era perfecto, era todo muy hermoso, pero no se quedó allí como nosotros ya lo sabemos. Nuestro segundo momento es el problema. Y en Génesis 3.6, luego del relato en el que aparece el villano de la película, una serpiente que quiso confundir al hombre y a la mujer, pero ustedes ya conocen la historia, da el resultado de lo que los seres humanos hicieron. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ok, comieron de un fruto. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que Dios había dicho que no. Dios dio una orden que ellos debían seguir y precisamente al seguir la orden estaban demostrando que confiaban en lo que Dios decía. Ok, voy a seguir tus órdenes, voy a seguir tus mandamientos. Ok, y tu mandamiento es que no coma del fruto y no lo voy a hacer. Pero no lo hicieron, se fueron por otro lado. Y quizás nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron y lo arruinaron todo. Pues ciertamente no lo harían también ustedes cuando les digan que no hagan algo, van y lo hacen. La realidad es que el problema no estuvo solamente en Adán y en Eva en aquel entonces, sino que se ha transmitido por todas las generaciones. Y como bien lo declara la Biblia, que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos cometido esto que la Biblia declara como pecado, aquellas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y decidimos no hacer las cosas a la manera de Dios, sino hacer las cosas a nuestra manera. Eso es un problema. Y precisamente es un problema que no podemos solucionar nosotros mismos. Durante mucho tiempo la gente trató por medio de rituales y cualquier otra cantidad de cosas, de acercarse a Dios, pero nunca pudieron hacer algo perfecto, porque no tenemos la condición nosotros humanos para hacerlo. Necesitábamos una solución. Este es el momento. La solución es la escena que estaban esperando todos. Entonces, el pesebre, de una manera muy particular, Dios provee la solución de la manera menos esperada. Un niño en un establo. ¿Qué hace un bebecito en un establo? Ustedes ya saben más o menos la historia. El nacimiento de Jesús. Voy a leer Lucas 2 y no lo vamos a escribir todo. Ahorita coloco en la pizarra lo que ustedes van a escribir. Presten atención. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ese es el versículo 7. Eso sí lo van a copiar. Entonces, se nos presenta la solución en la forma de un bebé. ¿Qué es lo sorprendente de este bebé? Pues, si prestamos atención a toda la historia de la natividad, nos damos cuenta que el ángel Gabriel le anuncia a María que el hijo que iba a nacer de ella no sería un humano cualquiera. Que iba a ser hijo de Dios. Y de hecho, la forma y la razón por la que María da a luz siendo virgen es porque el poder de Dios se posó sobre ella y ella quedó embarazada con el Espíritu de Dios. El niño era Dios. Y entonces encontramos el momento guau de la historia. Aquí es la parte donde nosotros ya empezamos a vislumbrar que se soluciona el problema. Porque si los seres humanos fueron incapaces de solucionar su problema de pecado durante todo este tiempo, un humano no iba a poder resolverlo. Pero Dios, Dios sí iba a poder resolverlo. No sé si lo han pensado. Cuando pensamos en celebrar alguna fecha del nacimiento de alguien importante, no pensamos en... ¿Sí? Solamente porque nació. Jay nació. Por ejemplo, Simón Bolívar. ¿Ok? Celebramos el natalicio del Libertador aquí en Venezuela por lo que hizo. Porque libertó, sí, él luchó por la independencia. No porque nació. Que nació fue algo bueno y le permitió hacer todo lo demás. Pero pensamos en lo que logró en su vida. Entonces, pensemos por un momento en lo que Jesús logró en su vida. ¿Ok? Primero, vivió una vida completa, sin pecado. Esto lo hacía el candidato perfecto para tener salvación. Pero él no necesitaba la salvación. Era Dios. Entonces decide ir a la cruz para morir por los pecados de todos nosotros y decir, tus pecados yo los tomo. Si a mí me dan esa oferta, yo la acepto de una vez. ¿Ok? Porque yo sé que no puedo solucionar mis propios pecados. Necesito la ayuda de un salvador, la ayuda de un Mesías, la ayuda de Dios hecho hombre para poder ser salvo. ¿Ok? Salvo de qué, profesor? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el pecado es tan problemático? Si nos gusta, al fin y al cabo. Bueno, ocurre que estar separados de Dios no significa solamente que no podemos estar en comunión con Él ahorita. ¿Ok? Cuando nosotros ya dejemos de vivir en esta tierra, va a haber dos destinos muy claros y los dice la Biblia. Un destino en el que estaremos eternamente con Dios y un destino en el que estaremos eternamente separados de Dios. ¿Ok? Y todo depende de dónde colocamos nosotros nuestra confianza. Y eso nos lleva al punto cuatro. ¿Cómo vas a responder ante lo que Jesucristo hizo? Fíjate que no te estoy diciendo que celebres Navidad. Está bien si lo quieres hacer o si no lo quieres hacer. Bueno, no estoy diciendo que una cosa está bien o que está mal. Estoy diciendo que pienses en lo que la Biblia dice. Ya establecimos que la Biblia es verdad. Vamos a confiar entonces en lo que dice. Ojo con lo que aparece aquí en Romanos capítulo 3. El pasaje entero dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y sigue, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Se ven lo que les estaba hablando hace un rato? De eso se trata. ¿Van a poner su confianza en Dios? ¿Van a creer en lo que Dios dice? Si lo hacen, tienen que estar dispuestos a un cambio completo. Decir, ok, no voy a ser como Adán y Eva que agarraron las órdenes de Dios, las desecharon y comenzaron a hacer las cosas a su propia manera. Si yo de verdad creo en Dios, debo estar dispuesto a vivir una vida conforme a Él. No es solamente de, ah, bueno, sí, yo creo, de creer aquí en la mente como creemos que mañana puede llover. Simplemente es de verdad estar convencido en lo que Dios hizo. Creer que Él vino aquí a la tierra, nació como un ser humano, por eso pensamos en todo en esta época. Vivió una vida perfecta, fue a la cruz con el propósito de morir por nuestros pecados. Yo me incluyo en eso porque no soy perfecto. Yo también necesito redención, necesito esa salvación de Dios. El asunto es que yo ya respondí. Yo le di mi vida a Dios y dije, sí, Padre, creo en ti. Creo en ti y sé que eres el dueño de mi vida. Es más, desde ahora en adelante tú tomas las decisiones. Y no ha sido fácil, mis niños, seré sincero. En ocasiones es bastante complicado, pero es la mejor manera de vivir, sobre todo si pensamos en el resultado final. Y esta es la historia de la Navidad. Ahora sí tenemos el panorama completo. Espero que de verdad hayan aprendido muchísimo. Y quizás no tanto el enfoque de esta vez va a ser en, ok, resuelvan la tarea, aunque así es importante que vayan al classroom y vean cuál es la tarea ya. Pero quiero que piensen en cuál va a ser su respuesta. Y si están convencidos de lo que acaban de escuchar, si no están convencidos, pues busquen más en la Biblia y lean qué es lo que dice allí, qué es lo que Dios les está diciendo a ustedes para que hagan. Porque no importa si son niños o si, no sé, sus padres que están viéndolo quizás con ustedes, todos necesitamos tomar una decisión respecto a lo que Dios hizo cuando vino aquí a la Tierra por nosotros. Una maravillosa historia, la historia de la Navidad. La historia de ese nacimiento de Jesucristo. Y es lo que quería compartir con ustedes. No se olviden de revisar el material pedagógico, ok, la guía que les voy a dejar. Y cuando ya estén listos, pues bueno, pasarán al classroom a resolver la actividad que les voy a dejar allí. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!